En pasados días se abrieron algunos espacios culturales en el corregimiento de La Danta, entre ellos un nuevo museo de arqueología. Luego de la remodelación de la Casa de la Cultura en dicho corregimiento, se pudieron crear nuevos espacios culturales y remodelar algunos que ya se tenían. Encontramos la Casa de la Cultura, el corregimiento de La Danta, en un deterioro, y tenía pues, digamos, los espacios no estaban tan aptos, había mucha gotera, los instrumentos entonces había que estarlos trasladando porque se mojaban. Entonces, o sea, allá hay muchos, digamos, hay procesos culturales, pero lo que no contamos era con un espacio lo suficientemente adecuado para que estos chicos pudieran disfrutar, igual también los profes, porque sabemos que uno como docente también está feliz con sus dotaciones, está feliz con su espacio para poder brindarle a los chicos, digamos, esas asesorías, esas capacitaciones que sean significativas. Estuvimos, bueno, invirtiendo en las adecuaciones y con Gruta, con la Corporación Gruta y con la empresa Allion, la gente propone, la gente quiere un museo aquí en La Danta. Entonces dijimos, pues como hay varios salones, uno de ellos se puede utilizar, entonces, bueno, hicimos la gestión, lo socializamos con la empresa y con la corporación, porque la empresa tenía unas piezas arqueológicas que querían que fueran donadas, pues para el museo, pero el no tener el espacio, entonces, de ahí nació este sueño, este Museo Arqueológico Comunitario de La Danta, como así se llamó, lo inauguramos esta semana, el día miércoles, 20 de diciembre, fue la inauguración. Fue un trabajo, o sea, muy bonito, porque fue muy desde la necesidad de la comunidad, desde lo que ellos pedían y la apropiación, porque ellos, digamos, ese sentido de pertenencia que tienen, pues, con esta creación del museo. En el Museo Arqueológico Comunitario de La Danta se podrán encontrar piezas arqueológicas que se encontraron en este corregimiento, cada una con su debida explicación. Y bueno, fue una inversión, pues, significativa. El municipio invirtió en el mejoramiento de la casa, Alion nos donó la baldosa, Gruta, su conocimiento, pues, para crear este guión. Entonces, fue un trabajo muy mancomunado, muy bonito. También en la casa, fuera que se le hizo el mejoramiento de techo, el mejoramiento de pintura, entonces, pues, digamos, quedó muy bonito, un espacio que ya puede estar abierto al público. También creamos una iniciativa de biblioteca, porque decimos, la Danta tiene más de 3.000 habitantes, pero no hay biblioteca pública. Y la idea es que ya la casa permanezca abierta, como esta Casa de la Cultura, que tenga la persona que esté en el museo, en la biblioteca, que pueda, entonces, digamos, aliarse con las empresas turísticas, también los domingos para tener ese espacio abierto, que sea, pues, un museo dinámico, un museo abierto. También entregamos un salón de danza. Por otra parte, desde la Dirección de Cultura y Patrimonio, se adelantó el proceso para que la Casa Gregorio o Museo del Maíz fuera postulada en el Ministerio para que, por obras por impuesto, se asigne un recurso y ésta sea intervenida. El departamento priorizó, por proyectos MGA, con la Nación, con el Ministerio, para que, entonces, se pueda seguir, digamos, mejorando ya de obras por impuestos. Entonces, es algo que queríamos contarles, que es un avance que queda, para que ya la próxima alcaldía, el próximo director o directora de Cultura, se pongan, entonces, la camiseta y sigan mirando que, digamos, en coordinación con el Ministerio, cómo se va dando este... Y también, pues, obviamente, con la oficina de proyectos que tenga la alcaldía, porque es un trabajo entre varios, pero la idea es que se siga. Allá tenemos como lo principal, que es esos estudios y diseños, que es como, digamos, esa radiografía de la casa para poder que se siga invirtiendo en ella y que ya el sueño de muchos de ver esa casa bonita, organizada, se pueda cumplir. Porque muchos dicen, ah, es que la sobrecubierta que le pusieron, eso es sí, es que eso es un detrimento patrimonial. No, eso es simplemente un plan de mejoramiento, de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque al piso no había nada que hacerle. Si el piso se arreglaba, la casa corría el riesgo que no lo soportara, porque vemos que la casa tiene muchos años, le han hecho, digamos, muchas adecuaciones que de pronto han deteriorado la tapia. Entonces, bueno, la sobrecubierta es protección que va a estar mientras se le hagan las adecuaciones a la casa. Pero entonces, eso es una noticia que nos ha alegrado mucho, poderse las contar a todos los don Sonex. Entonces, ya al pasar, claro, queda postulado para poderlo ir mejorando. Ya el proyecto nos lo pasaron en el inicio del proyecto MGA web, entonces ya vamos a irlo organizando, ya es que quede, como les digo yo.